En nuestro terreno preparamos la tierra para sembrar maíces, frijoles y calabazas de diferentes colores y tamaños que trajimos en nuestras comunidades y hasta de chilapa unos pozoleros. Lo primero fue limpiar y chaponear con fuerza y gusto la hierba al ritmo de este zonecito. Gracias por ver el video. 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 Arrimamos la composta en costales, también en bola y trabajando parejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!